No tenéis ni idea De lo alto que puedo volar Sentenció con un portazo Y no la vieron nunca más Cada golpe que le dieron Era una cuenta atrás Y ahora corre hacia el bosque Su fortaleza Su nuevo hogar Y en los árboles se escucha Voces de tiempos remotos Ha elegido caminar Hacia lo salvaje Hacia lo salvaje Ha elegido caminar Ha elegido caminar Ha elegido caminar Ha elegido caminar Hacia lo salvaje 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 Hacia lo lavaje